En casa lo comparto, me parece muy bien, en casa lo comparto, vale, está grabando y lo comparto. Entonces, el primer problema que tenemos, lo voy a descargar para que no me mate tanto. Sí, sí, veis primero un poco como para que lo miréis, oye, pues esto lo tengo, esto no lo tengo, esto tal, esto cual, esto Pascual Maragal. Claro, claro, lo voy a repartir para que lo veáis y me deja algo sin corregir o cualquier cosa que tengáis. Bueno, ahora se ha quedado hasta más pillado. Bueno, pues luego desde ahí, me da igual, fuera. Un momentito, que se ha quedado esto, TrinCator. Vale. El primero que era el 127, bueno, ahora también está aquí, fuera. ¿What? Esperad, ojo que se me queda ahora. No me lo puedo creer. Un momentito, bloque, musad. Yo que tenía este descargado, pero resulta que no. Vale, vamos a ver este. Eso estaba viendo yo, ¿no? ¿Dónde lo he visto? Es que lo he visto antes. ¿Dónde está? Es que lo he visto yo antes también, ¿eh? Cuando he cambiado de pantalla, digo, uh, este me está diciendo algo. Bueno, pues si Google no quiere, que ramocila. Bueno, estamos siendo hackeados por la Comunidad de Madrid. Musa, sí, hombre, sí. Ah, por cierto, mientras voy comentando antes que se me olvide. Yo era en la reunión. Vale, no eliminan temario, pero afortunadamente sí que van a poner. No hay opción, hay opción B. ¿Ocho problemas? Alegir cuatro. De momento, porque la coordinadora, o sea, la coordinadora está muy de acuerdo con eso, pero el día 12 de este mes se les ha dicho que tiene que ser así. Con lo cual... ¿Y si hay mates en todo? Yo ayer estuve en la de mates. Imagino que será... Yo imagino que será extensible a todos, no lo sé, pero... Pero sí, entonces... Oye, Manu. Dime. ¿Qué tal la evaluación? ¿Han hablado bien de nosotros? Ah, en cuanto a la evaluación. Luego tengo... Particularmente, si queréis, algunos comentos. Pero sí, sí, bueno. Que hay... Yo os digo, a ver, hay un... Me estoy oyendo con eco. Cerrarme el micro por ahí porque me digo cual Dios. Hay un 58 por ciento... No, más. Hay, bueno, en números. Diez alumnos que han aprobado todo. Doce alumnos que tienen menos de dos asignaturas... O sea, que tienen una asignatura suspensa. Y luego ya son... Pues, a lo mejor hay dos con tres, una con seis, así. Pero básicamente hay como un 70 por ciento, 72 por ciento de los alumnos... Un 70 y tantos por ciento que tienen una o ninguna asignatura. Yo me marco en uno porque, bueno, ahí está. Algunos cuatrillos y por ahí. Entonces, bueno, en la mayoría el suspenso así que tiene una tal es un poco, pues, algún trabajo no habéis entregado. O alguna movida de estas. O un poquito de relax. Entonces, bueno, la idea es... O sea, lo que se entiende de la clase en general es que el que haya pinchado que trabaje y lo saque, pero vamos, ya digo, un 78 por ciento con una o menos asignaturas, no está mal. Está bien. Dentro de lo aceptable. Y no me dijeron, poco más, o sea, no hubo así de la clase en general. Si es que venís de 20 en 20, ¿qué vamos a decir? Si estuviese aquí los 40, los 38, pero claro, estirando clases en Finlandia, pues imagínate. ¿Qué voy a decir? ¿Y ahora qué pasa aquí? Bueno, yo flipo con esto, ¿eh? A ver, 1.2 punto. 1.1 punto. Aquí no. Ahí. Pero eso será, a lo mejor es en Google, ¿no? Pero en Google, si este es Google, ya. Claro, control F le he dado. Y le doy, ahora me deja, ahora, ahora me deja escribir. Es que no me deja meter los números. 1.2 punto. Dime. ¿Lo habían dicho, Manu, matarlos a todos? Vale, mejor. Entonces, vale, este eran 4 puntos. Fijaos que sí que es verdad que lo que se ha dado, y eso sí que es cierto, la nota de los exámenes son las abultadas también por un motivo, aparte que hayas estudiado, es porque cada pregunta también está subida. Cada pregunta también está subida porque en 50 minutos, no puedo poner a 4 preguntas, obviamente, ni 5. Entonces, bueno, yo repartí los puntos de la cuarta pregunta entre los demás. Con lo cual, este quedan 3 en lavado, aquí lo he puntuado como 4. Vale, en este caso era discutir y resolver, simplemente. ¿Y dónde está? ¿Pero qué me está? Es que esto es muy heavy, ¿eh? O sea, me está ya destrozando la moral. Este sí. Vale, entonces, vale, por fin. Cuidado aquí a la hora de hacer los determinantes y a la hora de resolver las ecuaciones que salen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto salió en una ecuación de segundo grado. Sí que dijeron, bueno, ya os iré comentando, pero que en esta no, pero en otras cosas salían de grado 2. Bueno, ya lo diré. En este caso, me suena una ecuación de segundo grado. Lo resolvemos si es a 1 y a menos 3. Como es un sistema normal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo que pasa es que, lo que os digo, si aquí ya la has liado, la has liado para todo el problema. Aquí en el mío son 4, en el elevado son 3. Tampoco hay tanta diferencia. O sea, cuidadito con eso. Sí que, si la lías aquí y resuelves luego b y c por gauss, es verdad que no te afecta el apartado a. Es una ventaja. Vale, entonces, si no es ni 1 ni 3, los rangos son iguales, igual a 3, igual al número de incógnitas, compatible y determinado. Punto. Y no hay mucho más que discutir. Si es igual a 1, lo que sucede es que veremos que la matriz normal sería 0. ¿Vale? Por tanto, bueno, voy a poner aquí. Espera, que cojo, voy a escribir por lo menos eso para que no haya discusión, porque si no, así decir la viva voz no vale para nada. Es que, entonces, en este caso, repito, primer escollo que me encuentro es que la liáis multiplicando los determinantes. ¿Vale? Entonces, una vez hecho eso, cuando yo discuto para igual a 1, lo que va a suceder es que el determinante de A va a ser igual a 0, el de A. Por tanto, el rango no va a ser 3. ¿Vale? Si cogeis un menor de orden 2, vais a ver que es distinto de 0 y, entonces, el rango de A sería 2. Por aquí puede ser 1 o 2. ¿Vale? Por tanto, es 2. ¿El de la ampliada cómo sería? Pues, sí, he compartido la piscina. Voy a comprobar que está compartido todo. Creo que sí, ¿no? Lo veis. Está compartido el escritorio entero. Sí. ¿Sí, no? Ahora no, hermano. ¿Ahora no? Vale. Uy, voy a ir. Ahí. ¿Vale? Entonces, ahora sí lo debéis ver. Tendríais esta parte, ¿vale? Habría que hacer la ampliada y, en este caso, si hacéis la ampliada, y lo hacéis bien, que está en la historia, donde tenéis que tener mucho cuidado, es, cogeríamos esta de aquí, la voy a copiar un momentito. 1 menos 1, 0. 1, 1, 1. 4 menos 2, 1. 1, 1, 1. Vale. Esta será ampliada. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Sustituir la última columna en todas estas. Si lo hacéis, fijaos que en este caso lo hago porque aquí no habría que hacer nada. Aquí, simplemente indicando que la columna 1 es igual a la columna 2, diríamos que es 0. ¿Vale? En el siguiente que me quedaría, que sería sustituyendo por la segunda fila, lo que me va a suceder es que es el mismo determinante que A. Esto es igual al determinante A, por tanto, también es 0. Y si lo sustituyo en la última, fijaos que está muy pensado para que no se hagan. Si lo sustituyo en la última, la columna 2 es igual a la columna 3, pues 0. Como las 3 veces me da 0, el rango de la ampliada no puede ser 3. Y solo tiene una opción, que es la de ser 2. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, efectivamente, como ponen aquí, rango de A igual a rango de la normal igual a rango de la ampliada igual a 2. Sistema compatible, indeterminado, menor que el número de incógnitas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si ahora me voy... Algo tiene que ver con el A que tampoco tienes que solucionar nada. O sea, el B. Claro, eso es. ¿Vale? Con el A igual a menos 3. Si tú dices A igual a menos 3, ¿vale? Si yo copio, voy a copiar un momento esto, me quedaría... Menos 3, menos 1, 0. Copio solo la ampliada, ¿eh? 1, menos 3, 1. 4, menos 2, 1. Y 1, 1, menos 3. Entonces, aquí nuevamente, el mismo razonamiento para este valor. El determinante de A es igual a 0. Por tanto, su rango no es 3. Puede ser 1 o 2. ¿Vale? Cojo este, por ejemplo. Y me queda más 9, más 1, 10. Por tanto, distinto de 0. Rango de la normal 2. Y ahora me voy a la ampliada. La ampliada, como es... Por estar contenida la normal en la ampliada, el rango de la ampliada puede ser 2 o 3. Y aquí ya en la primera. Fijaos. Cojo la columna. Y lo sustituyo en la primera columna. Y lo hacemos. Y entonces me queda menos 3. Más 4. Más 6. Menos 36. Más 2. Y menos 1. Si no me he equivocado. Entonces, bueno. Aquí se ve. Sería menos 39, 40, menos 40. Me da igual lo que sea. Que son 12, yo creo. Pero distinto de 0. Es lo que me interesa. Por tanto, el rango de A, como una vez de la ampliada, ya es distinto de 0, sería 3. Entonces, en este caso, los dos rangos son diferentes. Y el sistema es incompatible. No tiene solución. ¿Vale? Esa sería la discusión que tendréis que hacer. Luego podéis hacer el cuadro resumen y demás. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Si la cagáis aquí y os fiáis para la parte de aquí, pues, claro, la podéis liar también. En el primer caso, que sea igual a 2, ¿no? Porque recordad que cuando el determinante de Cramer de los coeficientes, ¿vale? Es igual a 0, quiere decir 1 de 2. O que el sistema es compatible, indeterminado, o que no tiene solución. ¿Vale? Me estaría chivando que está mal. Y si lo hacéis por Gauss, ya al hacer Gauss hasta el final, os va a decir cómo es el sistema. ¿Vale? Pues, bueno, eso ya no lo hago. Lo hacéis aquí. En este caso, para A igual a 2, no es ninguno de los dos valores que estamos discutiendo. Por tanto, estaría en el primer caso, compatible y determinado. Pues, bueno, por Cramer, por Gauss, por igualación, como queráis. Os sale esto de aquí. ¿Vale? Sí que para A igual a 1, para A igual a 1 estaríamos en uno de los casos, que es este de aquí, sería compatible indeterminado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, eliminamos una ecuación. ¿Cuál? La que queráis. Yo siempre os digo que eliminéis la que no habéis utilizado para calcular el rango. Es decir, yo de aquí me quitaría precisamente la última. Aquí han quitado la segunda, pero, bueno, yo me quitaría la última y la haría con estas dos. Pero con cualquiera de ellas va a estar bien. Aplicáis Cramer y ya tendréis la solución. ¿De acuerdo? Aquí, claro, si ya pones un menos 1, pues ya la has cagado. Aquí me refiero. Si ya aquí vas con un signo cambiado, porque hay gente que ha puesto menos 1 más 3, pues mal asunto. Mal asunto. ¿Por qué? Porque aquí le sale menos 2. Y es porque ha hecho mal la multiplicación del determinante. Entonces, clave el determinante. Clave. Clave. Y clave una vez hecho, sabe resolverlo. No sé si aquí lo he comentado. Creo que sí. Pero por si acaso. Esto no es 2. Es más menos 2. Porque te estás dejando la mitad del problema. Ahora que estoy en primero de bachillerato, también les insisto en esto y les casco la mitad del problema más si no me lo hacen así. Para que se acostume. Vale. Ese sería el primero. El segundo. Que habéis tenido problemas en el segundo al despejar. Vamos escribiendo ya. 1. Vale. 1.16.5 Vale. 1.16.5 Sería hasta aquí. El apartado A no está. Solo está 3 puntos por el apartado B. ¿De acuerdo? Teníamos esta ecuación matricial. 6x. Bueno, voy a poner aquí el 2. Era 6x. Igual a B menos 3a por x. Entonces, en este caso, hay que manejarlo un poquito igual que se manejaría al principio una ecuación normal. Es decir, la parte con incógnitas a la derecha. ¿Vale? Y ahora, lo que se hace es sacar factor común. ¿De acuerdo? Es decir, la x, si no, no se podría hacer. Está a la derecha de estos dos términos, que es la incógnita. ¿De acuerdo? Por tanto, sale a la derecha. Y me quedaría así. El 6 no puede quedarse como un número. Hay que convertirlo en una matriz con la identidad. Me quedaría así. ¿Vale? Si alguien lo ha puesto así, pero lo ha tratado como si fuese una matriz a posteriori, pues vale. Pero no puede sumarme 6 más 3 por a siendo una matriz. Eso no se puede hacer. Y aquí ya os dije que siempre tenéis, cuando son matriciales, tenéis la identidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí tendríamos que alguien lo ha hecho así. Lo ha hecho muy bien. Una matriz. La matriz es 6 por la identidad, que es 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. ¿Vale? Más 3 por a. Ahora lo tenemos por aquí. Y 3 por a multiplica a todos los términos. Es decir, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Perdón. 3, 0, 0. Y entonces sumáis. Me queda 6, 0, 0, 3. Ah, me he puesto 0 de más. Ya. 6. Eso es. Si más termino, termino. Eso es. 6, 9, 0. 3, 0, 6. ¿Vale? Sería eso. Tal. Esa sería la C. Es decir, al final lo dejáis así. Y esto es una matriz que lo quiero que hiciese ahí. Con lo cual, ahora que me queda despejarla como una matriz normal, multiplico por C a la menos 1 por la izquierda de la X. Por tanto, aquí también por la izquierda de la X. Y lo que me queda por resolver es esto. Eso. Haciendo la inversa de esta matriz de aquí. ¿Vale? Donde os habéis liado muchos, muchos ha sido a la hora de despejar. Aquí. ¿Vale? Aquí tenéis que tener cuidado. Incógnita siempre a un lado. Y los números, para convertirlos en matrices, se multiplican por la identidad. Siempre. ¿Vale? Y esa era la... Bueno, podéis ver aquí la solución. Pues aquí lo tenéis. ¿Vale? ¿Veis? Aquí queda esto. Hace la inversa de esto, que es esta de aquí. Y ese sería el resultado. ¿Vale? Y el último. 1, 16, 8. El último. Quitando el apartado B. es discutir este sistema y resolverlo cuando tenga una sola solución. Para discutirlo, podéis hacer varias maneras. Podéis empezar en el 2x2 o podéis empezar directamente por un 3x3. ¿Vale? Que pasa de dos formas, pero hay que hacerlo bien. Si empecéis por el 3x3, lo que os sale es esto de aquí. Y la m, menos 4. Esto de aquí sí que casi todo el mundo lo ha hecho bien. En este determinante casi no se equivoca, curiosamente. ¿Vale? Entonces, da menos 4. Por tanto, fijaos. Y estoy discutiendo la ampliada. Este es un sistema de los raros. Si la m es distinto de menos 4, el determinante de la ampliada es distinto de 0. Por tanto, su rango es 3. Y aquí no hay mucho más que discutir, porque fijaos, la matriz normal, ¿qué dimensiones tiene? 3 por 2. ¿Lo veis todos? Es decir, su rango jamás podrá llegar a 3. Será 2. Como mucho. Por tanto, el rango como mucho de la matriz ampliada sería 2. El sistema es incompatible de cajón. ¿Vale? Sin hacer nada más. No hay que hacer nada más. Si habéis empezado por esto, os sale 2m menos 1, m igual a menos 1 medio. ¿Vale? Con eso me discutes el rango de la normal. Pero luego me lo tienes que llevar a la ampliada también. En función del valor m. ¿Vale? Si empiezas por el 2 por 2. También se puede hacer. Y luego, si m es igual a menos 4, el rango de la matriz ampliada es 2. ¿Vale? Que se comprueba con este menor de aquí. No, perdón. He cogido esto de aquí. Si no ponéis aquí el menos 4, lo comprobáis con este. Cualquiera que cojáis de aquí, os va a dar. Y, por tanto, el de la ampliada también. Perdón. El de la normal también es 2. ¿De acuerdo? Rango 2. Y ojo aquí. Al discutirlo no lo he puesto mal. Por ejemplo, me ha puesto rango 2 igual a 2 igual a sistema compatible indeterminado. No. Es un sistema compatible determinado. Porque es igual al número de incógnitas. ¿Vale? No lo he tachado porque entiendo que es por la inercia de venir de un sistema 3x3, pero cuidado. Y en este caso, como es un sistema compatible determinado, pues, quito una de las filas. Por ejemplo, la que no he utilizado aquí para el rango. Pues, la del medio. Pues, la quito. Y resuelvo un sistema por, como queráis, crea, media, igualación, reducción, sustitución. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso era la historia. Vale, lo reparto ahora. En casa, silencio un momento, ¿vale? Para no me lastimamente reparto. Y ahora, yo como en 10 minutos, 15 vuelvo. ¿Vale? Gracias. 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 Manu, no se te oye. Decía que como se está alargando el tema de los exámenes, ahí viene esa última hora que cortamos aquí. Os dejo ya para no tenerlos aquí enganchados, ¿vale? Y ya nos vemos en la semana que viene. Vale, Manu. Buen fin de semana a todos. Adiós. 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 Adiós.